No hay otro medio más poderoso para atraer sobre nosotros el reino de Dios, la sabiduría eterna, que unir la oración vocal, la oración mental, rezando el Santo Rosario y evitando sus misterios. San Luis María Grignón de Montfort. El Santo Rosario es la oración de la iglesia de Daniela Maravilloso. Maravilloso en su sencillez y en su profundidad, de todas las oraciones y la más bella. Maravilloso en su sencillez y en su sencillez y en su sencillez y en su sencillez. ¿Qué pasa con esta casa? 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 Gracias. 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 Los de San Jerónimo Miriani y todos los calvareños le damos la bienvenida al divino salvador del mundo, patrono y titular de nuestra república. ¡Que viva el salvador del mundo! ¡Que viva el salvario! ¡Que viva el salvario! ¡Que viva la cuna de las devociones en la ciudad capital! Le damos la bienvenida a la venerada y sagrada imagen del divino salvador del mundo, en recuerdo de que este histórico templo es la cuna de la tradición, es la cuna de la fe y de la religiosidad popular. ¡Que viva el salvador del mundo! ¡Que viva el salvador del mundo! ¡Que viva la iglesia! ¡Que viva la iglesia! ¡Que viva el salvador del mundo! ¡Que viva el salvador del mundo! ¡Que viva la iglesia! ¡Que viva el salvador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!